La organización municipal conoce la realidad de los problemas que ustedes hacen. Nos encontramos en la cuadra 7 de la avenida Alcázar, en el distrito de Rímac, donde se ha armado un gran escenario para presentar a los candidatos a regidores de la Municipalidad de Lima, los reemplazantes de los regidores temporales que llegaron a ocupar este puesto tras la revocatoria realizada el pasado 17 de marzo. En esos momentos, la ledereza del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, está dirigiéndose hacia su público. Hay que precisar que son 22 candidatos a regidores los que se están presentando para esas elecciones convocadas para el 24 de noviembre. Y le dijo el señor Aviarán, yo no quiero caos, yo no quiero más intranquilidad que de su usted, pero produzca un cambio, que sus regidores se vayan, que se produzca un cambio importante. Y nosotros imaginamos que al día siguiente de esa elección, nuestra alcaldesa se iba a poner las pilas. Pero la verdad es que la tía se dormió en sus rodillas. Y la verdad es que nuestra alcaldesa se quedó. Y entonces, este 24 de noviembre, marcando el mapa del Perú, vamos a reivindicar el espíritu de las elecciones de marzo. Hay que precisar también que en este evento se dará la inauguración del local del Partido Popular Cristiano en la avenida Alcázar. La doctora Lourdes Flores Nano señaló que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se durmió en sus laureles y Lima está avanzando sexualmente, señaló a paso de tortugas. Sin embargo, ha hecho un llamado a los ciudadanos para que voten por el PPC para que puedan ejercer presión en lo que queda de esta gestión con el fin de que los trabajos avancen con mayor celeridad.